Música Le digo que yo le digo a mis hijas que si ellas quieren hacer algo en la vida que deben de estudiar, no deben de andar en las calles, andar rayando paredes andar a las 10, 11 de la noche su mamá le digo que no las pone a hacer quehaceres, no las pone a hacer trabajo solo a estudiar como yo les digo a ellas, lo que yo hago es para ustedes, no lo hago para malgastarlo y también que el estudio es muy principal actualmente en este país porque ellas son ciudadanas, pero no porque sean ciudadanas se van a tener a como otras personas lo hacen solo ir a pedir el dinero al vuelve, a sobrevivir del gobierno, tienen que trabajar porque aquí en este país tienen la oportunidad, ellas como ciudadanos tienen todos los derechos que un inmigrante no los tiene, por ejemplo yo vendo flores que no tengo un social security para ir a pedir trabajo y ahí ves que camino 3, 2 horas, 1 hora y media y no vendo ni una entonces ahí ves que se va uno, véndelo bien, a veces no agarran nada aquí en este país, en este país donde quiera lo que reina es el racismo que si tú tienes, el otro lo quieres ver de menos, si yo tengo lo quiero ver de menos pero las cosas no son así, las cosas sea que todos estemos en paredes, todos valemos lo mismo el rico va al hoyo, se lo traga la tierra, el pobre va a lo mismo entonces es que no hay ninguna diferencia, la diferencia nomás es que el dinero pues en un problema pues te saca, o te hunde más pero las cosas no, o sea no cambia nada el hecho es que nosotros seamos de, no voy a decir, morenitos porque ellos aquí con verde, rojo, verde, sin pelo, verde y todo no quiere decir que son más que nosotros y así,鏡Зala, adó, ademas profesionales , como estas fiel fours shutting la gran cantidad de piedras, la gran cantidad de piedras